princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura oye llegó el momento del juego quien dijo mira m m m yo tengo 200 dólares quien dijo mira afiliado de m m m consigue tu prueba casera de kobe como parte de tu beneficio de otc eso es cuidarte ordena a través de otc o a tu puerta y te la entregan en tu casa o sácalas al instante en los vending machines de m m m 4 kits por persona m m m sigue mejorando el beneficio de otc para más información llama al 1 8 6 6 3 33 54 70 libre de cargos m m caminamos juntos y venga para acá buenas noches qué bueno que está con nosotros con quien anda hoy con la escuela josé ese alegría con la que con la escuela siga hablando que ya mismo lo sube con quien con la escuela josé ese alegría dorado porque usted esté madre maestra que usted madre madre mire lo que vamos a hacer este y beliz yo tengo quien dijo yo le voy a cantar un pedacito de una canción le voy a decir algo que dijo un prócer a un cantito de un poema alguien que un artista que dijo algo y usted me dice quien lo dijo yo le tengo 12 quien dijo a usted y 12 quien dijo a francisco el más que tenga le voy a dar 200 dólares está bien péguese al micrófono para escuchar y que todo el mundo aquí la escuche la puede escuchar ok y beli preparada si quien dijo primer quien dijo dice que tontos que locos somos tú y yo estando con otros y amándonos quien la canta esa misma es los bachateros los bachateros de la república dominicana esos mismos el tocayo monchi alexandra si correcto monchi alexandra muy bien dice pata con pisao pisao pata con pisao pisao pata con pisao quien cantaba eso de la república dominicana también el caballo el caballo de la salsa pero no sé cómo se llama del merengue no sé ese era johnny ventura el caballo johnny ventura vamos a la otra dice dice era una tarde nublada los adornos de halloween donde quiere estaban yo esperando ese por meses el famoso día de viernes 13 me acuerdo cuando te entregaste a mí saborealo saborealo explosión todo aquel playero ¿quién? playero ¿más atrás? picosín miren, miren, sí, picosín picosín, vámonos para la otra, dice por aquí me volvieron a hablar de ella y su fotografía que alguien me diga como se olvida como sea Hilberto Santa Rosa sí, Hilbertito, claro muy bien vamos para la otra, dice soy cara de niño Jerry Rivera Jerry Rivera, sí, correcto, muy bien dile 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 que bailando te conocí cuéntale, cuéntale que beso mejor que ¿quién canta eso? Tito el paumbino ¿quién? Tito el paumbino no, eh, don Omar don Omar, don Omar próxima dice no me digas adiós sino hasta luego cantante cristiano Samuel Hernández Samuel Hernández sí, que estuvo allí con nosotros muy bien dile por aquí próxima, dice yo por tu amor limpio y cocino lavo los platos te traigo flores ropa y zapato no sé ay, ay pa' cátap, pa' cátap, pa' cátap pa' cátap, pa' cátap Ponceca Joseph Ponceca sí, correcto, muy bien vamos para la otra dice tú me dejas de caer pero ella me levantó ¿quién la canta? no sé ¿no la sabe? no ese es Daddy Yankee tú me dejaste caer vamos con la otra dice sé que vendrás llorando por mi amor suplicando bien lo sé sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bonnie Cepeda no, Bonnie Cepeda no no Olga Tañón sé que vendrás llorando ya, diantre de Bonnie Cepeda Olga Tañón vamos para la otra dice esta es de un de un grupo de la República Dominicana dicen esta yo la canto siempre en las actividades y a mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura a mí me gusta ver con la sabrosura y tiene swing y baila swing y tiene swing con mucho swing, swing moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera a la derecha a la izquierda a la derecha ¿quién la canta? no sé no sé la canción pero no sé quién la canta tienen un hermano cantante también son hermanos los hermanos Rosario no pudo ser última dice por aquí dice es que yo sin ti y tú sin mí dime que puedo ser feliz esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin mí dime no sé quién la canta ese es Nicky Jan Nicky Jan gracias mi amiga pase por ahí lo hizo muy bien pero vamos a ver quién viene por ahí nuestro amigo Francisco Ea Rayo Francisco 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 venga para acá ¿quién dijo? vaya al micrófono ¿cómo está? bien buenas noches ¿de qué pueblo nos visita? de Carolina de Carolina Francisco lo mismo con usted ¿preparado? sí primer ¿quién dijo? comenzamos ya solo quédate en silencio cinco minutos de México México mexicano un grupo una banda solo quédate en silencio cinco este es rebelde vamos con la otra dice tan enamorado que así la noche dura un poco más ¿quién la canta? este es Ricardo Montaner sí correcto tiene punto ya vamos con la otra dice por aquí vamos con la otra Francisco dice amigos con derecho y todos tus despechos ¿te la sabe? este es Reggie Maluma vamos con la otra dice por aquí vamos con la otra que solo por un beso se puede enamorar bachatero que solo por un beso República Dominicana jovencito vivían de Nueva York este Aventura Aventura Romeo sí, correcto dice próxima dice dice por aquí ay, 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 ay el chico del apartamento 512 el chico del apartamento 512 ay, mi hijo está andando ah, este Selena Selena, sí correcto vamos allá dice por aquí ay, ay, ay dice los dos estamos perdidos en un barco sin destino navegando en lo prohibido bachatero era un grupo un chico y una chica bachatero República Dominicana ay, Dios mío eran hermanos no eran hermanos pero sí Alessandra y Monchi y Alessandra Monchi y Alessandra sí, correcto dice decisiones cada día alguien pierde ¿cómo dice? cada día Rubén Blay Rubén Blay muy bien, correcto dice vamos pa' aquí vamos pa' allá todo el combo de Puerto Rico el gran combo de Puerto Rico saludos a los muchachos del combo vamos pa' la otra dicen uy ay, ay, ay y se formó la gozadera cubano y el arroz con gavichuela voy a hacer lo que quieras un prieto se me olvida el nombre y se formó la gozadera vienen de Cuba son cubanos esos son gente zona vamos pa' la otra dice Poquín dice cúcala cúcala que ya sabe Celia Cruz Celia Cruz correcto muy bien próxima dice ella tiene azuquita en la cintura chacho es tremenda persona boricua y todavía tiene la voz allá arriba el compresor ella tiene azuquita en la cintura detrás talleres Andy Montaigne Andy Montaigne correcto muy bien bueno Francisco me dicen que usted se lleva los 200 dólares de quien dijo muy bien muchas felicidades un saludo un saludo a mi madre que es fanática tuya Rosa Melende Rosa Melende un beso acá mira Dios la bendiga doña Rosa Rosa Francisco se llevó por ahí mira 200 dólares productor llegó el momento de la llamada loca por 3000 dólares ahí está Pepe ya está Adolfo Pepe 787-939 ahorita di la clave vámonos vámonos yo creo que hoy se van los 3000 dólares quiero que uno de los estudiantes ponga un número donde quieran pueden repetir el número pueden ponerlo donde ustedes deseen la llamada loca 3000 dólares en juego 3000 dólares en juego señoras y señores la llamada loca ahí va Pepe vamos para el público que lo ponga donde quiera vámonos vámonos 3000 dólares en juego vámonos 3000 dólares ay 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 se van yo yo tengo un presentimiento que hoy van a coger los teléfonos vamos a empezar hoy con el 787 vamos ay Dios mío tengo tono vámonos ahí sí vamos con el 939 espérate deja que me den tono que esto es adelantado están preocupados vámonos hoy no pudo ser sigo el miércoles con la llamada loca yo voy una pausa pero vengo ya por ahí con el sábelo todo por 12.222 dólares y vengo por ahí por el carro cero millas en el Open Talent Show quédate ahí esto es Puerto Rico que estamos en vivo mi señor en vivo donado en la casa donado en la casa ya se programa hoy adiós